No sucede la próstata a Fiedermann, ¿no? Un niño se encuentra en la calle y ve que es una pelota y una lucha es una ventana. Si el niño se encuentra a 4 metros de distancia en el frontal del punto de caída... Vamos. El niño... A 4 metros de distancia en el punto de caída... La pelota. Calcula que velocidad media debe correr para atraparla antes de que llegue al fondo. Chupado. Ok, tenemos un movimiento retinado, un movimiento acelerado, de la pelota cayendo, velocidad inicia a 0. Velocidad final no nace, aceleración menos 9,8. Altura inicial 15 metros y altura final 0 metros. ¿Vale? Bueno, pues entonces. Altura final 0, igual. Y no me llaméis de Valencia, que no lo voy a coger. Igual, altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, menos 4,9 de cuadrada, esto ya lo pongo la activo. Con eso calculo el tiempo. Con eso calculo el tiempo. Ya no tengo que calcular nada más, ¿no? Yo hace un momento. ¿Sí o no? ¿Tengo que calcular algo más o no? No. 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 El tiempo que tardan cae. Es 1,75 segundos. Y ahora, ¿qué velocidad tiene que ir el niño? Yo, supuesta constante, pues, 4 partidos, 4 partidos, 4 partidos, 1 de 35, la verdad que tengo que hacer esto y me da vergüenza. 2,28 segundos. ¿Usted cree que llegamos? ¿No lo hacemos o qué? Vamos a salir.